En esta presentación, echaremos un vistazo a las actividades preliminares de participación. En una presentación anterior, echamos un vistazo a la auditoría dividiéndola en etapas, que incluyen la aceptación y continuidad del cliente, las actividades preliminares del trabajo, la planificación de la auditoría. Considerar y auditar el control interno, auditar los procesos de negocio y las cuentas relacionadas, completar la auditoría, luego evaluar los resultados y emitir el informe. Ahora nos estamos centrando en las actividades preliminares de participación. Así que ten en cuenta que todavía estamos básicamente por encima de la planificación de la sección de auditoría, antes de entrar en la auditoría de los controles internos. Y, por último, a lo que la mayoría de la gente consideraría como una especie de inmersión en las actividades reales, el proceso de negocio de auditoría y las cuentas relacionadas que realmente se están tomando, dame las cuentas, déjame revisar y empezar a auditar esas actividades. Así que vamos a pensar, ¿cuáles son los requisitos rutinarios que vamos a necesitar para los temas de encargo? ¿No? ¿Podemos depender? ¿Podemos utilizar? O, en otras palabras, ¿hasta qué punto podemos utilizar el documento de trabajo para que el trabajo que han realizado los auditores internos colabore con nuestra evidencia como auditor externo y posiblemente reducir la cantidad de trabajo que tenemos que hacer si estamos, si estamos buscando empresas más pequeñas, es posible que no tengamos auditores internos? Obviamente. En algún nivel, hay que superar un cierto umbral antes de que la contratación de un auditor interno sea apropiada, pero las empresas que cotizan en bolsa suelen tenerlos. Y de nuevo, nuestra pregunta es, ¿podemos usar el trabajo que hacen el papel del comité de auditoría? Así que vamos a discutir el papel del comité de auditoría a medida que avanzamos, por supuesto, en el proceso de auditoría, y recordarán que el comité de auditoría va a ser un subconjunto de la junta directiva. El consejo de administración va a ser votado por los accionistas, los dueños de la empresa, ellos son los encargados de contratar a la gerencia. Así que son las personas que, básicamente, hablaremos demasiado tiempo cuando estemos considerando el proceso de auditoría, configurando el proceso de auditoría informando sobre el proceso de auditoría. Y cuando emitimos el informe de auditoría, los documentos de la carta de compromiso, los términos del compromiso, incluyendo ahora que estamos hablando de la carta de compromiso. Obviamente cada vez que tengamos un nuevo compromiso, queremos dar la carta de compromiso y recomendaría esto con casi cualquier tipo de compromiso, por supuesto. Lo querríamos con una auditoría, porque es un tipo de proceso bastante formal, pero lo quieres básicamente con cualquier cosa que estés haciendo, ya sea que estés haciendo contabilidad o algo así. Probablemente quieras la carta de compromiso de impuestos, carta de compromiso, algunas razones diferentes, porque quieres enumerar exactamente lo que es. ¿Y cuál es la responsabilidad del cliente? Si no tiene los términos muy bien establecidos, entonces es muy posible que las dos personas involucradas o las entidades involucradas no entiendan lo que está sucediendo o lo que se espera. También es posible que ocurra una especie de arrastre en el trabajo, podríamos llamarlo así. En otras palabras, es posible que el cliente pida poco a poco más tipos de servicios y los brinde sin reevaluar básicamente cuál es el compromiso. Lo que los términos reales posiblemente no son, ya sabes, facturarlos de la manera adecuada que deberíamos estar haciendo dentro de una auditoría. Es muy importante para nosotros determinar por adelantado esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que están haciendo. Podría ser muy confuso para las empresas más pequeñas que pueden no tener tanta experiencia con la auditoría tener esa separación de lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es el propósito de una auditoría, especialmente para una pequeña empresa? Tal vez necesiten una auditoría para un préstamo o algo así. ¿Podrían tener la impresión de que la firma de CPA está ahí para básicamente armar, ya sabes, hacer más trabajo para ayudar a armar los estados financieros o algo así? A diferencia de la revisión de los estados financieros que elabora la gerencia, la gerencia es responsable de las afirmaciones. Las empresas que cotizan en bolsa obviamente deben ser bastante conocidas porque el proceso de auditoría es un proceso obligatorio. Entonces, carta de compromiso, luego queremos enumerar los objetivos. Queremos saber cuáles son las responsabilidades de la gerencia y queremos saber cuáles son las responsabilidades de los auditores. Queremos hacer cualquier limitación de los encargos que queremos enumerar cualquier tipo de limitaciones de la carta de encargo que también puede incluir, por lo que está son básicamente las mínimas. Esto es lo mínimo de lo que tendríamos en la carta de compromiso. Podríamos incluir además de los planes mínimos para el uso de especialistas o auditores internos. Por lo tanto, si existe un plan específico para el uso de la información del auditor interno, o si necesitamos algún tipo de especialista, por ejemplo, para revisar el valor de ciertos activos o algo así, también podemos enumerarlo en términos del trabajo. Por lo tanto, esa es una clara limitación de responsabilidad del auditor o cliente. Por lo tanto, podemos poner algo así como un descargo de responsabilidad, la limitación de la responsabilidad del auditor o del cliente, cualquier servicio adicional acordado para ser proporcionado. Entonces, si tenemos algo más allá de la auditoría, queremos enumerar, oye, esta es la auditoría. Este es otro compromiso que podríamos tener. Ahora tenga en cuenta que probablemente desee tener esto fuera de la carta de compromiso. En otras palabras, si vas a hacer la auditoría, y luego también vas a hacer el trabajo de impuestos o algo así, podría ser mejor decir, oye, aquí está la carta de compromiso de auditoría. Aquí está la carta de compromiso fiscal que tal vez desee alcanzar, en otras palabras, para que no empiecen a mezclar estas cosas en la mente del cliente y barra diagonal o en la de ustedes mismos y en la firma de CPA. Ahora vamos a echar un vistazo a un poco más de detalle relacionado con el comité de auditoría. Exigencia de los miembros del comité de auditoría de las sociedades anónimas. 6.3. De acuerdo con la sección 301 de la Ley Sarban-Sosley, un miembro de la Junta Directiva e Independiente, directamente responsable de supervisar el trabajo de cualquier firma de contadores públicos registrada empleada por la empresa, debe aprobar previamente todos los servicios de auditoría y no auditoría proporcionados por sus auditores, debe haber establecido procedimientos a seguir para las quejas y debe tener autoridad para contratar a un abogado independiente. 7.3.